Bueno María, con un Major más, cuéntame un poco cómo ves la semana y cómo te sientes de juego y de ánimo. No, este campo pues desde que está KPMG y el PGA con nosotros hemos jugado campos increíbles. Ball Trussell no es la excepción, los Greeners, para hacer Greeners de Boana me tienen impresionada. El campo está en increíbles condiciones y me siento bien. Creo que mi juego está yendo en la dirección que quería y cada vez jugando más cuatro días, mejores resultados. Entonces, con ganas de tener un buen resultado en un Major que me va a ayudar mucho a mi meta de París 2024. Hablaba con mamás del Tour y algunas me dicen que al final la madurez y la maternidad casi que ayudan. Hay cosas que son mejores en el juego. Sí, la perspectiva de lo que es la vida después de ser madre es diferente. Yo pienso que yo tenía eso antes un poquito. Me ha costado más como manejar los tiempos de práctica, sobre todo cuando estaba en Colombia. Cuando estuve en Colombia porque a mí me ha gustado siempre practicar mucho y ahora pues no tengo tanto el tiempo. Pero la madurez me ha ayudado en eso, como en saber qué practicar menos y como con más intensidad. Es lo mismo que practicar todo el día y saber manejar un poco mejor los tiempos. Pero sí, uno tiene cosas negativas por ser mamá y por ser de las viejitas del Tour, pero también tenemos cosas positivas como es la experiencia y la madurez que las jugadoras nuevas no tienen. La clave esta semana aquí, ¿qué es lo que va a ser lo más difícil o lo que mejor te va a funcionar con tu jugador? Yo creo que mantener la bola en el fairway es súper importante esta semana. Yo normalmente soy muy derecha con el drive, entonces esperemos que siga así. Digamos que mis falencias es la velocidad en los greenes, entonces estoy trabajando bastante en eso para no tener tres pods porque los greenes están bastante rápidos y son bastante ondulados. Entonces estar muy concentrada en la velocidad para calcular eso, pero creo que mantener la bola en el fairway va a ser principal. ¡Gracias!